En Belgrado, el recuerdo todavía está fresco. Solo han pasado 13 años desde que la OTAN bombardeó por casi tres meses la capital serbia. Las heridas que dejó en la ciudad todavía son palpables. Pero la respuesta de la ex Yugoslavia también dejó su huella. Sus fuerzas derribaron a uno de los aviones de combate más preciados. La nave estadounidense F-117, supuestamente invisible. Ahora, los principales protagonistas de esta historia la han vuelto a vivir durante la filmación de Segundo Encuentro, una película que les ha permitido entrar en contacto. Ted Selco era piloto del avión invisible. Los restos de la nave están en un museo cerca del aeropuerto de Belgrado. Selco no siente rencor por lo que pasó. Ahora que las hostilidades son parte del pasado, Soltan Dani, el hombre que derribó al avión invisible y de El Selco, se han hecho buenos amigos. Y sus familias van por el mismo camino. Estamos pensando en visitarlos el año que viene y ya estamos fijando una fecha. Mi mujer está aprendiendo inglés para comunicarse mejor con su esposa. Cuando se retiró del ejército, Dani se convirtió en panadero y durante la visita los niños de Selco aprovecharon para pedirle que les enseñe a preparar strudel de manzana. Tanto Selco como Dani esperan que el mundo vea en esta amistad un mensaje de paz y que sirva para demostrar que conocer a tu enemigo es mejor que bombardearlo.